Buenas tardes, señores periodistas, amigos, comunicadores sociales que hoy nos acompañan. Bienvenidos al recinto de J&J Production, donde hoy han sido invitados ustedes para nosotros dar a conocer nuestro nuevo proyecto JTV TV. Bienvenidos, dispuestos a responder a cada una de sus preguntas. Saludos de nuestro amigo Arturo. Hola, buenas tardes. Gracias por estar el día de hoy presentes aquí. Y bueno, vamos al grano. Hagan sus preguntas y vamos a contestarles todas. Buenas tardes. ¿Cuál es la finalidad de este programa de JTV? La finalidad de JTV es llegar a cada uno de los hogares de la juventud, de los seguidores de diferentes redes sociales, con toda la información y el entretenimiento, ya que es un proyecto preparado con mucho cariño para cada uno de nuestros amigos que esperaban este gran regalo, porque es para cada uno de ustedes. Bueno, respondiendo a su pregunta, las temáticas. Bueno, las temáticas van a ser política, economía, gastronomía, cultura, deporte y mucho, pero mucho más. Se le va a dar a conocer información y también vamos a hacerles divertir y pasar un buen momento junto a nosotros, junto a la compañía de Juan y aquí, quien les habla. Así que no se lo pierdan y las temáticas van a estar muy buenas. Buenas tardes. La siguiente pregunta. ¿Qué esperas de JTV? JTV, un proyecto que le hemos esperado con ansias para que llegue este día en presentarle a la sociedad que nosotros, como jóvenes emprendedores, hemos tenido las ganas de trabajar este proyecto a detalle, bien minuciosos y nosotros esperamos, con ese mismo esfuerzo, esperamos ser el programa más visto en toda la provincia, en toda la región y en todo el mundo, porque sabemos que no solamente, no solamente la provincia o la ciudad de Chimbote o entre otras ciudades pueden contar con este tipo de medios de comunicación, cuando nosotros, como Distrito de Santa también podemos hacer lo nuestro, porque también hay talento, capacidad y profesionales en la comunicación. Esperamos llegar a muchos y, por supuesto, ser el programa más visto y de mayor sintonía, en todo caso. Buenas tardes. Bueno, los medios van a ser redes sociales. Tienen YouTube, Instagram, Facebook y bueno, también tienen el WhatsApp para enviarse los videos, por ahí, si es que les gustan, les agrada, esperemos que así. Y bueno, el primer programa, el primer programa de JTV va a ser el día 5. Si bien no recuerdas un sábado 5. Sábado 5 de mayo empieza el primer programa. No se lo pierdan. Permítanos corroborar algo que Arturo mencionaba, muy al margen de tener las transmisiones en las diferentes redes sociales. También estamos en conversaciones, ya en acuerdos para poder este proyecto o este programa de televisión ser transmitido en dos medios muy importantes de la localidad, en señal abierta y circuito cerrado. Y esas conversaciones se están cerrando con estas instituciones, estas empresas televisivas, por supuesto, para poder también llegar ahí con este proyecto y usted lo pueda conocer de sus hogares. Buenas tardes. ¿Cómo hiciste el proyecto? Es una pregunta bien, pero bien especial para nosotros y lo voy a dejar a que Arturo dé respuesta de ello, ya que lo conoces a edad y de memoria, por supuesto. El proyecto inicia ya hace muchos años. Y bueno, ya desde el año pasado que tenemos un gran equipo de producción que viene siendo parte también. Y bueno, es un proyecto que es para todo público. Aquí esperemos que todos puedan ver y disfrutar y estar pendientes de todos estos programas que van a salir porque va a tratar acerca de la provincia. El proyecto es para nuestro distrito, la provincia y como bien lo dijo Juan Jesús, si es posible para el mundo. Internacionalmente hay que llegar no solamente a uno, sino a muchos. Y el proyecto se da gracias a un equipo joven, somos puros jóvenes en el equipo y gracias a todos ellos, ya un año trabajando todos y en equipo como familia. Y bueno, este proyecto ya se dio y como les vuelvo a recalcar, ya muy pronto, sábado 5, empezamos. Bueno, ¿me podría hablar un poco más sobre el equipo de trabajo que conforma Jofilipsa? Por supuesto. Este equipo de trabajo, como usted lo menciona, señor periodista, es conformado por un equipo netamente joven, profesionales en la comunicación. Somos alrededor de 15 personas aproximadamente profesionales ya en esta materia. Y nosotros precisamente hemos decidido, como bien lo mencionó Arturo hace unos instantes, que viene ya de un año aproximadamente planteado de esta idea, que se convierte en un proyecto y próximamente a su ejecución. Entonces, con ese mismo orgullo y el gran talento y la capacidad de poder hacer televisión, de poder hacer un programa de entretenimiento, es básicamente a la idea y al punche que le han puesto cada uno de los jóvenes que integran esta familia de, tanto el equipo de producción, que se ha convertido ahora en crear este formato de entretenimiento, valga la redundancia, JTV TV. Entonces, reiteramos, un equipo joven hecho para la gente que le gusta estar siempre conectado en las redes sociales y, por supuesto, efectivamente, en la televisión próximamente. Me parece que ya no hay alguna otra pregunta. Muy bien. Vamos a despedirnos de esta conferencia de prensa, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Esperamos pronto su sintonía. No falta nada para el 5 de mayo y nosotros vamos a seguir trabajando para que usted pueda disfrutar de este gran producto que va para usted. Un producto televisivo, de alegría y, como siempre nos ha conocido en las transmisiones en vivo, divertido, juguetones, con muchas bromas, interacciones, reportajes, todo lo que usted se pueda imaginar. Y, resaltando a ese punto del programa, también algo importante, vamos a hacer la vía de turismo también. Vamos a hacer todo lo que concierne a dar a conocer lo que tiene nuestra provincia, pero empezando en nuestra tierra, que es el Distrito de Santa. Así es que nosotros agradecemos por su presencia, señores periodistas, y esperemos, pues, el gran 5 de mayo. Con las palabras de Arturo. Bueno, sí, y antes de despedirse, agradecer a cada uno de ustedes que asistieron el día de hoy. Agradecer también a la gente que nos sigue, a mis compañeros, amigos, vecinos, a mi familia también, que nos sigue cada pasito que voy dando y cada pasito que va dando el programa. Ellos están ahí pendientes, que cuándo inicia, que cuándo esto, qué se va a tratar. Para eso es este día. Y ahora lo van a tener claro, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a tratar, a qué queremos y tantas cosas más que se vienen. Todo, todo va a ser muy innovador para cada uno de ustedes. Y bueno, también, ya que estamos, ustedes se preguntarán igual por qué, ¿no? Los politos de la selección peruana. Yo me siento tan orgulloso porque desde que inició la selección peruana, bueno, yo amo mi selección. No importa los altos y bajos que tenga. O bueno, últimamente tenía bajos. No importa, siempre ha estado ahí. Y hoy me siento muy orgulloso de decir que estamos en el Mundial de Rusia. Así que esperen los tres últimos partidos amistosos que se vienen. Se viene Escocia el día 29. Todos alentando a la selección. Exactamente. Se viene el día 3 también, Arabia Saudita. Y al final cerramos con nuestros amigos, que yo sé que le vamos a dar una buena goleada. Es Suecia. Va a estar difícil, pero yo sé que se puede. Y bueno, esperar, esperar el Mundial con, bueno, estamos esperando el Mundial con muchas ansias. Y de estos, de estos temitas también se va a hablar en el programa. Y muchísimas cosas más entretenidas y de información, sobre todo para cada uno de ustedes. Así que no se pierdan Jotibip. No se lo pierdan por nada del mundo. Y bueno, ya nos veremos. Gracias. 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 Gracias.